Oye a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Oye a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche le daré mi amor. Y cuando caiga la noche le daré mi amor. Y cuando caiga la noche le daré mi amor.